¿Me agaste? ¿Para ahora vienes a Fede? ¿Ruby Gato o no? No te la puedo dejar pasar. Por ahí es un ****. No estuvo bueno, pero... Pará, no, baby. ¿Qué pasó? No, no, te agarré. Después lo hablamos, eh. Nosotros salgo corriendo, pero los rubys se la bancan. ¡Vamos, Libby! Arrancamos Experiencia de TNT Sport y estamos esperando a nuestro invitado, el queridísimo Fede Rubi. Yo creo que lo vi, por alguna parte. Estoy haciendo una actuación. ¿Ese lo tenés? ¿De verdad? Viene Fede Rubi acá. ¡Ah, está acá posta! ¡Vamos, Fede, querido! En el sillo de la gente. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Mira, acá andamos. Pensé que se me estaba jodiendo, no te había encontrado. Acá estamos, acá estamos. Medio complicados acá los haces. Ah, distintos en realidad, ¿no? Claro. Pero bueno, acá estamos. ¿Te viniste muchas veces a ver a River? Vine dos veces. Pero la última vez fue, si no me equivoco, en 2010, ese montón ya. Y pasa que después le dejaron de venir a visitar. A partir de la pandemia, River vino en varias ocasiones. ¿Nunca perdió? Nunca perdió. ¿Nunca perdió ese delátero? Lo vamos a averiguar. ¿En un rato? Yo creo que no. Perdón, mi ingenio más fuerte. Pero vamos a ver, ¿vamos a la cabina? Vamos a la cabina, por supuesto. Arranca de esta manera el blog de Teletesport con el queridísimo Fede Rubio. River. Vamos a ver. ¡Sos morrides! ¡Sos morrides! ¡Sos morrides! ¡Sos morrides! Un coperón Fede vino con el hermano. Pensé que había venido con seguridad por ahora. Algunos vienen con borde. Claro, si yo vienen con borde. ¿Vos lo defendés si le dicen algo o no? Sí, sí. Sí, sí, oigo. Aparte esta coro te dice. Nosotros está algo corriendo, pero los rubis te la bancan. Te voy a hacer una pregunta. A ver. Si yo te digo Fede, elegí un número de cabina... No mires, no mires para allá. No miro nada, no miro, no miro. Elegí un número de cabina para que nos dé independiente para este partido de River Instituto. Y mirá, un número que hoy en día está desgraciado para los hinchas de River. El 7. Es un hijo de ****. ¿Lo viste? No, no lo vi. Es el 7, ****. No podía ser mejor. Siete, eh. Siguen las coincidencias. Yo no tengo nada que ver con esto. Seguramente es un palo para marco con monopores. ¿Estás preparado para entrar? Hicimos la gestión de la semana por eso. Ah, ¿hablaste con...? ¿Qué? Hablábamos. Que sea de las 7, le dije yo. Si no, no vengo, viste. Al final está todo armado. Lo único que no se entera de las cosas soy yo. Escuchame. ¿El equipo de River lo tenés confirmado? ¿Tenés todo chequeado? Hay algunas dudas. Pero ahora me imagino que va a venir la gacetilla y la tenemos que confirmar. Puede haber alguna sorpresita, pero vamos a esperar. La gacetilla. La gacetilla, viste. Palara vieja, sí. Palara vieja, viste. Medio policial. Está de rubi con antecedentes, con gacetilla. Con gacetilla. Por joderte, me tragué todo. Así entramos a la cabina, mirá. Podemos decir que estamos en casa hoy, ¿no? Porque somos locales. Está lindo, eh. Está lindo, sí, sí. Hay un detalle, a ver si te das cuenta, en la cabina, que es muy diferente, obviamente es diferente a la cabina del Monumental, pero hay un detalle particular que para mí en el Monumental deberían copiar. A ver. O en muchas canchas. Mirá, a ver si te das cuenta. Un detalle deberías copiar. Sí, en la cabina. Acá. Todas las cabinas del fútbol. Sí. Mirá bien, eh. Todas las cabinas. Lamentable. ¿No te gustaría que estén menos acustizadas a veces en algunas cabinas? Puede ser, sí, sí. No sé, hay más espacio ahí. No sé, eso es un depósito. Estás dormido, eh. Salió noche, estuvo en la vez. Mirá esto. Mirá esto. Ah, mirá. Ahí tenemos en la mierda. Fantástico. Esto lo tenemos. Está todo va a estar. Podés gritar, si querés. Dale, 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 ve. ¿Ruby gato o no? Eh, ya arrancó. En cambio me decían. ¿Qué pasó? Estamos hoy. Bienvenidas, bienvenidos todos del otro lado. Experiencia Atleta Sports. Desde la cancha de Independiente, Fede Rubi, nuestro invitado. Sari Screy. Tremendo partido. River juega con Instituto de Córdoba. El equipo de Martín de Michel y el equipo de Dabove se enfrenta. Vamos a hablar un montón de cuestiones. Ya Ivanda bancando a la Rubineta. Un Fede Rubi en modo periodista deportivo full time. Lo veo. Viene de una batalla letal con Davos Zeneise. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de su vida privada porque hay cosas que quiere contar. O que nosotros le queremos preguntar. O que ustedes del otro lado le quieren preguntar. O sea que vamos a filtrar todo y en el entretiempo va a contestar todas las preguntas del chat. No hay problema. ¿Quedó la Rubineta ya para siempre? Mi moderador es de Twitch. Los moderadores de Twitch me han puesto la Rubineta y un grupo de Whatsapp con seguidores del canal. Así que bueno ahí tenemos la Rubineta. ¿Sari bancás vos la Rubineta? Yo amo, me gusta. ¿Te gusta? Me gusta la cosa que se armó con esta. Bien. Bueno, vamos. En algún momento se van a quemar pero por ahora se mantiene. Arranca la experiencia de TN Sport con Fede Rubi de esta manera. ¿Es verdad listo Fede? Vamos River. Es siempre a ti. Tirate un facto para la experiencia de TN Sport. Para Locke. River fue el equipo que mejor jugó en el año más allá de los resultados. ¿Te gustó? Tremendo. El facto de Ferro. Después queremos saber, gente, antes que arranque el partido. Si alguno lo sabe. ¿Cómo le fue a River en esta cancha? Porque para mí no perdió nunca en los últimos tres años y Fede dice que sí. Yo, a ver, ahora ando flojo de wifi pero yo juraría, en realidad no juraría, pero creo que River perdió con Banfield en esta cancha a fines de 3 a 1. Ganó 7, empató 2, pero perdió 3 a 1 con la copa de Diego Armando Maradona. Con Banfield, ¿no? Con Banfield. Sí. Perdió 3 a 1, tenía razón Fer. Perdón que te la tiré en vivo, eso después lo podemos cortar. En el log, al final, yo no tenía razón. Tenía razón. Igual está bueno que siempre tenga razón eliminada. Es que no. Es que no. No puedo con mi genio cuando es así, ¿viste? O sea, no te la puedo dejar pasar. Por ahí fui un ****, ¿viste? Te pido disculpas públicamente. No estuvo bueno, pero, ¿sabés qué? Pero soy un hombre sincero. Pero aparte, lo peor sería que vos no lo, que vos hayas perdido y pifiado. Claro, porque la gente, la gente ve el blog y dice, ah, tanto que sabe, ¿no? Claro, tanto que sabe. Gente, arrancó el partido. Vamos River. ¿Quién cree? Pará, minuto, chat, minuto. ¿En qué minuto? ¿Y quién creen que va a ser el primer gol del partido? Vos, Fede, decime un minuto y un jugador que puede marcar un gol. Puede ser de Instituto o puede ser de River, ¿eh? Vamos con Salomón. Nosotros dijimos que queríamos que fue Borja, pero vamos con Salomón a eso de los... Salomón. Tengo que decir exacto, ¿no? Sí, Salomón. Salomón a los 23 minutos. Salomón 23 del primero. ¿No va al primer tiempo? Perfecto. River acaba de meter un tiqui-tiqui tremendo. La pelota viene para Casco. Centro, Casco, atrás y es gol. ¡Es un pelazo! ¡Uy! Llegó Salomón, Rondón. River había tocado. Gente, el tiro de esquina. Tremendo, ¿eh? Rápido. 4 o 5 toques seguidos. Los haitinos de esquina para River. Se levanta el público. Aplauden al equipo de Michelis. También a Fede Rubi. Alguna que otra puteada también para Fede. Bueno, pará. No, ven. ¿Qué pasó? Vení. Después no hablamos, ¿eh? No, no te calenté, Fede. Tremendo. Mirá que esta ventana se va a poner monumentales. Sí, sí, sí. Te lo dije antes, lo vuelvo a decir. Así como había mucho que Milton de 4 no ha rendido, hasta ahora viene bastante bien. 13 minutos. Milton Casco dijo, Fede Rubi, vos me titulaste. ¿Te gusta más por aquí? No, no. Un saludo a Flavio y el hermano que a veces hablamos. La pelota para Rondón puede estar el primero de River. ¡Va Rondón! ¡No! Por esto Rondón. Por esto Rondón. No le está ganando River 1 a 0. Gran pelota de Nacho Fernández. Le paga la película arriba. Llegó Rondón cara a cara con Rojo. Que está tirado en el piso. Ya la vemos gente. A esto, al palo izquierdo. Se acaba de salvar. La analiza, le cuenta al país. El queridísimo Federico Alberto Rubi. Excelente pase para Rondón. Que mano a mano con Rojo. Tenía la gran posibilidad de hacerle 1 a 0. Esta cosita por ahí a veces le pasa a Rondón como para lanzarse de buen titular. Definió bien, pero deviado. Contra deviado, sigue 0 a 0. Capor no fue, eh. La llevando acá a la arquera, de acá no se notó. Tengo una anécdota con Enzo Pérez tremenda. La quiero escuchar, me encanta. Yo, como ingenioista de TNT Sports estaba en el campo de juego esperando para hacerle una nota a Enzo Pérez. Fue partido en vivo en el Instagram de TNT. O sea, había un montón de gente. Eramos como 2.000 personas habitadas. Sí. Y yo estaba esperando para ver la pelota de la figura del partido. Exacto. Las naves de TNT Sports en aquel momento. La pelota más roja, ¿no? Sí. Claro, exactamente. Pasa Enzo Pérez y le digo, bueno, Enzo estamos en vivo. Y Enzo Pérez me miró y se fue corriendo. O sea, pero medio como que me cortó el rostro. Y la bola es formigante, dice Enzo, que es tan simpático. Me cortó el rostro mal y se fue corriendo. Mirá. Y toda la gente se quedó así como, no, qué mala onda, no sé qué, ta, ta, ta. Paulo Díaz se mataba de risa y me miraba así como diciendo. Y entonces le hice la nota a Paulo Díaz. Y le di la pelota a Paulo Díaz. Sí. Y todos, qué mala onda, Enzo, no sé qué. Yo me quedé así como, wow. Y al otro día yo estaba paseando el perro en el parque y me suena una llamada. Sí. De un número que no conocía. Atiendo. Hola, Gillo. Sí, ¿quién habla? Enzo Pérez. Me dice. ¿Cómo Enzo Pérez? ¿Enzo? Sí, me dice. Quería pedir disculpas por lo de ayer, que te dejé garpe y no te di la nota. Tuve un problema familiar y tuve, o sea, estaba pendiente de una noticia familiar y tuve que seguir corriendo y me fui por eso. Perdón, le pide disculpas al chabón. Cinco minutos por teléfono explicándome todo. Un tipazo. Tremendo. Un tipazo. Y me dice. Fijate que te mandé un audio. Escuchalo completo porque te explico ahí también. Sí. O sea, muy bien. Bueno, Enzo Pérez me llamó a mí al otro día un lunes. Yo estaba en parques de Adai con el perrito. A explicarme por lo que me dio la nota. Aparte, cuando vos contabas eso que se fue corriendo, no quiero quedar como obsecuente, ¿no? Pero me parecía raro, conociéndolo un poquito, que no es propio de él, ¿viste? No, por eso. Muy un loco de ****. De la cruz me gusta. Bueno, a pedido de Fede Rubi le va a pilar de la cruz. Por no le hacés caso a Nacho. ¡Panacho! ¡Panacho! ¡Panacho por abajo! Le pegó a Jolidio. ¿Vos sabés? ¡Barco! ¡Panacho! ¡Panacho le pegó Barco! Primero le pegó al arco Nacho. Rebote y después le dio Barco. Y otra vez Barco se mete en el área. ¡Viene mano! ¡Viene penal! ¡Se vuelve loco Fede Rubi! Se viene la contra ahora del equipo de la Gove. A correr. Se viene Gregorio Calvillo por la derecha. Aquí lo marca. Y que se desespera escena de Víter. Le quedó en una mano. Gracias. ¡Ganando el problema! Se viene Instituto Graciani. ¡El remate! ¡Viva Armani! ¡Viva Armani! ¡Viva Armani! A la derecha. Se había equivocado River en la salida. El remate del número 8 del Instituto. Y abajo. Volvió Armani. Y a Armani me lo quieren sacar. Por favor. Armani me lo quieren sacar. ¿Sí? Es un arquero que responde. Dos pelotas. Dos pelotas de vueltas por Armani. Tremendo. Dos. Las dos goles. Las dos goles son fritas de River. Lo llevo en el alma. Las fanas fanas. ¡Viva! 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 Me van a pagar de estar ahí. Me encanta el trabajo. Yo soy periodista deportivo. Pero... Me gano la paz en la ruta. ¡Viva Armani! Yo tendría que ir a cubrir otras equipos. Hacer mi laburo. Y acá vení. Y acá es muy bueno esa. ¡Viva Chilina de Borja! En modo Garnacho. Es la gran Garnacho. Es la pirata de Garnacho. Tornel. Tornel. Dale la última. Tiro de esquina para River. A ver. 48 y medio. Se levanta el primero de River. Alienta a Ferrer. Tiro de esquina. Le va a poner abajo la pelota. Le va a poner arriba. Le va a poner arriba. Va a buscar esa pelota Borja para limpiar. Este mismo ya le di a golpe de cabeza. Le queda ahora a Simón. Simón la quiso meter de zurda. Ya. Llegó. Señora. Sí, señores. Final del partido. En el Libertadores de América. Acaba de terminar. Cero para River. Cero para el Instituto de Córdoba. Terminó el partido, gente. Con nuestro invitado, el queridísimo Fede Rubi. Que con esta cara te dice que el partido fuese a cero. Claro. Contento y agradecido por estar acá nuevamente en la experiencia TNT Sports. A diferencia de la anterior vez. La verdad que es un partido muy flojo. Preocupa pensando en los playoffs de la Copa de la Liga. Ahí estaremos como siempre confiando. Pero hay que mejorarlo. Tremendo Fede Rubi. De esta manera termina el partido de experiencia TNT Sports. Nosotros seguimos un poquito más. Vamos a charlar con la gente a ver qué opina el hincha de River. Porque ahora se viene un poquito de catarsis. Tiki, tiki, tiki. Todo agarra en el teclado. Así que mirá. Te leo. Andate de mi chin. Dice una como uno juega River. Volve Muni. Enseñale cómo se juega el fútbol. Dice Tesla recontra enojado. Yo les dije que la gente iba a estar enojada. ¿Entendés al hincha de River? Sí, sí. Por supuesto que lo entiendo. Porque tiene broncas. Porque River tiene plantel para jugar mejor y no lo hace. Pero si yo te digo que estás en los playoffs. Sí. Está bien. Pero era el objetivo de mínima. Es lo único que estás jugando de agosto en adelante. Si no pasabas a los playoffs. Ya directamente era escandaloso. Ni siquiera creo que hemos ganado la zona. Porque Huracán ganó y que terminó primero. Estamos hablando con Fede. Cuando termina. Nosotros tenemos que estar analizando. Quise decir. Tendríamos. Que estar analizando. El juego. El empate. Pero miramos el campo. Mirá lo que es esto. Es la experiencia de TNT. Y nos da ganas de ir a patear. Claro, sí. Aunque sea. Un arco arco. Unos penales. Unos tiros libres. No podríamos gestionar. Pegarla al travesaño. Un poquito. Claro. Tremendo. Fede, ¿la pasaste bien? La verdad que espectacular. Me encanta el dinamismo que hay. Aparte, vos lo sabés. Y yo me gusta el streaming y demás. Así que fue espectacular. Faltaron los goles. Pero ahí también la interacción con el Chacha. Hablamos de todo. Tomamos mates. Lo más importante. ¿El mate cómo estuvo? Espectacular. Gran matero. Que siempre es un dato clave. Porque no todo el mundo hace buenos mates. ¿Sabés quién hace buenos mates? ¿Quién hace buenos mates? Yo. ¿En serio? La próxima voy a ver. Pero trae mate. ¿Por qué no estás? No, no. Te seguí la localía hoy. Obviamente, TNT Sports. Así que no. Hablando en serio. Espectacular. La pasé muy bien. Y nada. Se vive con mucho dinamismo. Y yo le recomiendo a toda la gente la experiencia TNT Sports. Porque, insisto. Lo dije antes. Esto lo digo en serio. Es una buena alternativa para ver los partidos. Creo que se vive de una manera muy linda. Muy linda. Sí, tal cual. Y aparte, apareciste en la transmisión de tele con Juan Pablo Barsky. Con Pablo Giral. Y en la semana, este vlog con esta cámara. Hola, Agus. Agus, nuestra filmmaker que estuvo todo el día. Con Agus. Con Agus. Va a estar en tele también este programa. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, ahí estaremos para mirarlo. Será un placer. Qué presión para los editores. Así que bueno. Ahí estaremos pasando los links y todo. Será bonito verlo. Fede querido, gracias como siempre por el link. Un placer. Y gracias a todos. Agus es el muchacho. y gracias.